Para ser alguien en internet o que nuestro negocio esté bien visible en la red, hay que trabajárselo. Con tanta cantidad de información circulando por ella, ahora mismo no basta simplemente con colgar nuestra web. Por eso existen empresas especializadas en colocar nuestra información ahí donde todo el mundo la encuentre. Se llaman empresas de posicionamiento y una de las 100 mejores está en Salamanca. Para confeccionar el informe, la asociación SEO ha auditado más de 3.240 compañías procedentes de todos los países hispanohablantes. Se han tenido en cuenta criterios técnicos como la credibilidad en el mercado, la atención al cliente, el soporte técnico ofrecido, la cantidad de clientes activos y muy especialmente la calidad de los contenidos. Desde hace algunos años había muchas estrategias para posicionar páginas web, intercambios de enlaces, hacer cosas incluso un poco extrañas, quizás al borde de lo que podría ser penalizable por Google. Pero hoy día creemos, ya habiendo superado todo este tipo de estrategias y artimañas para posicionar páginas, que el rey de internet va a ser el contenido. Y es el contenido. Las páginas que puedan tener contenido refrescado y actualizado casi a diario y tengan algo realmente que aportar a internet van a ser aquellas empresas premiadas por el buscador. Y como el mercado es el que manda, también llevan 300 perfiles de empresas en redes sociales y de algunos famosos. Había una situación muy extraña hoy día que es que los antiguos representantes de artistas, los que les conseguían sus bolos y tal, gente de una determinada edad, se quedaba un poco fuera de las nuevas tecnologías. Estos famosos no tenían representantes en internet. Nosotros pasamos a ser sus nuevos representantes para todo lo que tiene que ver con internet. Entre sus trabajos destacados, la estrategia online de la campaña electoral del actual alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Internacional Web lleva ya ocho años innovando en el mercado de las nuevas tecnologías.